Como autor del delito consumado de conducción de vehículo motorizado en estado de ebriedad, causando muerte, lesiones leves y daños, fue condenado hoy, en juicio oral, Rodrigo Alejandro Soto González. En su veredicto, los magistrados estimaron que la prueba incorporada por la Fiscalía, consistente especialmente en testimonial, documental, pericial y otros medios, resultó de una entidad suficiente para superar el estándar de condena respecto al ilícito. Cabe recordar que el fiscal Manuel Soto acreditó que el 12 de julio del año pasado, alrededor de las 1.20 horas de la noche, el acusado conducía ebrio y acceso de velocidad y sin licencia, una camioneta por Avenida Costanera del Estrecho en dirección al norte, y al llegar a la intersección de Sarmiento, perdió el control del móvil, ingresando a la calzada contraria y colisionando con un vehículo, que era conducido por Joan Ruiz Mancilla, de 41 años, quien circulaba por la misma avenida en dirección al sur, generando un impacto de alta energía. Como consecuencia, la víctima resultó con politraumatismo, múltiples fracturas, trauma torácico, abdominal y anemia aguda severa, que le ocasionaron la muerte momentos más tardes en el Hospital Clínico de Magallanes. Durante la audiencia, el fiscal indicó que el resultado del examen de alcoholemia del conductor arrojó una dosificación de alcohol en su sangre de 1,09 gramos por litro, por lo que sobre esa base solicitó que se aplique al acusado una pena de 8 años de presidio, multa de 20 unidades tributarias mensuales y la inhabilidad perpetua para conducir vehículos. Gracias.